Muy buenos días amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó, en el tarot de Rosa de Jericó, siempre para vosotros, para ir informando sobre todo de todas las energías que llegan del día a día y de todo lo que tiene que venir, claro que sí. Gracias por estar allí. Hoy simplemente quiero hacer este vídeo, pues así me ha llegado una energía para vosotros, para las personas que estén viendo este vídeo como consejo del mundo espiritual también. Y me han salido pensando en todos vosotros como consejo para todos los amigos que están aquí en el canal de Rosa de Jericó, pues estas tres cartas. Y quiero comunicaros, estos son los tres consejos que tienen para el día de hoy tus ángeles y arcángeles que te guían en tu día a día y en tu vida divina, en tu propósito de vida, nunca mejor dicho. Así que gracias, vamos a leer los tres mensajes que tienen los ángeles y arcángeles para vosotros en el día de hoy aquí en el canal de Rosa de Jericó y siempre recordaros que es importante que estéis suscritos, porque de esta manera también podéis participar en las lecturas que hago cada mes, al final de cada mes, para todos los amigos del canal. El primer consejo que nos tenemos es el page de Rafael y nos dice una nueva situación emocional, mensajes sobre las relaciones o invitaciones sociales, gran visión también intuitiva. Tu sentimiento puede ser tan esclarecedor que presagia un mensaje de lo gran impacto emocional. Es posible que tus dones psíquicos estén alcanzando un nuevo nivel o puede que se encuentren enamorados de un nuevo proyecto o un esfuerzo. Esta carta puede representar a una persona que agita tu vida romántica o emocional. La comunicación es muy importante, especialmente si la persona en alguien con quien ya estás involucrado nos habla de las gentes, un joven dulce y gentil y muy abierto a mostrar sus sentimientos. Alguien que sea cálido y cariñoso, pero posiblemente tímido, soñador, soñadora, sensible, creativo o creativa, amoroso, ingenuo o ingenuo. Significado adicional, invitaciones sociales o un nuevo amigo especial, información confidencial. Y cómo no, amor, luz y gratitud. Este sería el mensaje de la carta del Paje de Rafael para vosotros. Ahora nos vamos a ir al Paje del Arcángel Azrael, que quiere decirnos también. Claro que sí. Nos habla el Arcángel Azrael. Libera el pasado. Se avecina un futuro más enriquecedor. Dejar ir y dejar que Dios haga. La Carta de la Paz presagia un tiempo de gran transformación para todos vosotros. Es un periodo de dejar atrás las situaciones o experiencias que ya no te sirven. Has superado esta fase de tu vida y estás listo o lista para seguir adelante. Ha llegado el momento de nuevas aventuras que enriquecerán tu propósito y te permitirán evolucionar como una gran oruga transformándose en una mariposa. A menudo, cuando se saca esta carta, se esperaba el momento del cambio puede venir acompañado de una sensación de gran alivio o quizás de tristeza. El Arcángel Azrael te abre sus brazos con amor y compasión. Y te ayuda durante este periodo de transacción tomarte el tiempo para experimentar cualquier emoción que tengas con gracia y amor, sobre todo amor propio. Abraza el nuevo amanecer. Libera el pasado. Deja ir y deja que Dios haga su camino. El Arcángel Azrael es un ángel maravilloso y extremadamente elegante que ayuda a quienes están pasando por una pérdida. Cuando invocamos al Arcángel Azrael es como si los dos grandes abrazos amorosos del cielo te hubieran envuelto. Brindándote consuelo y apoyo, solicita la ayuda del Arcángel Azrael cuando necesites dejar ir una situación o una parte de tu vida que ya no te sirve. Y como siempre, amor, luz y gratitud. Este sería el mensaje del Arcángel Azrael. Ahora vamos a ver qué quiere decir la carta de la perspectiva del Arcángel Chamuel. ¿Qué nos quiere decir también en este significado de carta? Y nos habla de paz. El Arcángel nos habla de paz. Libera el pasado. Se avecina un futuro más enriquecedor. Deja ir y deja que Dios haga. Es la carta de la paz. Presagia un tiempo de gran transformación para ti y para todos. Es un nuevo periodo de dejar atrás las situaciones o experiencias que ya no te sirven. Has superado esta fase de tu vida y estás listo para seguir adelante. Ha llegado el momento de nuevas aventuras que enriquecerán tu propósito y te permitirán la evolución. Hay una manera mejor. Haga una pausa para reflexionar y comprender. Atrévete a ser diferente. Hay una mejor manera. Probablemente hayas notado que tu enfoque anterior ya no te funciona. El Arcángel Chamuel te pide que hagas una pausa en lo que estés haciendo y mires las cosas desde una perspectiva diferente. Si bien este tiempo de reflexión es temporal, también es extremadamente importante para tu evolución, crecimiento espiritual. Esta carta también puede indicar que tu corazón puede estar llevándote a realizar un acto de bondad, desinteresado por otra persona. Esta forma de compasión siempre es recompensada y tus ángeles estarán a tu lado. Recuerda que le das al mundo tu mayor regalo, siendo tú tu verdadero yo, tu único verdadero yo. Una pausa para la reflexión te dice, el tiempo de avance lentamente, un cambio de prioridades, ideas poco convencionales, atrévete a ser diferente. Y como no, el Arcángel Chamuel es conocido por ayudar a las personas a encontrar lo que buscan. Su nombre significa los ojos de Dios y puedes invocarlo cuando intentes o intentas comprender una situación desde una expectativa diferente. Y así también nos habla de amor, luz y gratitud. Y este sería el mensaje que en el día de hoy, desde aquí, desde el canal de Rosas de Jericó, quiere los ángeles y arcángeles daros estos consejos para todos vosotros. Espero que os haya ayudado, que os haga mella en el corazón para seguir vuestro camino de vida. Gracias amigos.